Bueno, hay que mostrar la verdad de las cosas, no hay que ser mentirosos, miren, eso es lo que no quiere que grabe mi novio, el vandalismo, el vandalismo es parte de la república de los niños, estamos acá en la parte donde no hay gente, ahora voy a ver si puedo grabar todo lo que es lindo de la república de los niños, los castillos y todo eso, lo que pasa es que está lleno de gente, no se puede andar posta, acá, acá está, esto es pelado, allá, te metís allá, hay un quilombo de gente, bueno, allá al fondo se ve, ahí, ahí se llega a ver todo eso, es todo un bulto de gente, así que no, está charpado de gente, estamos esperando que se haga más tarde, así ya grabamos como corresponde, porque no vinimos acá a no grabar, no vinimos acá a no grabar, y su bolsito de Sailor Moon con sus letras japonesas, ella es una otaku, eso es lo que le falta la parte, es otaku pero le falta la parte, estaba en oferta, pará, estaba en oferta, es otaku pero le falta la parte de ver anime, está en oferta, está en oferta, cuatro mil, cuatrocientos pesos, otro trescientos, ah bueno, o sea, me gusta esto, pero no me gusta, pelabuso, 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 alzatelo, alzatelo, eso estaba diciendo, esta es la mejor parte, mira eso, mira eso, esa remera está salvada, quien habrá sido, no, obviamente que yo, así que nada, bueno, se le salió la cadena de la bici de mi novia, no me rasqué guantes, me había ensucia todo, pero bueno, cosas que pasan, si no, seguimos, chuchu, va a amar rápido caminando, pero bueno, chuchu, una hora amor, ¿cómo me pasa? sigo a, sigo así, sigo apuntando así, hace una hora, hay que ir a mirar, se queda, vamos rápido caminando, vamos, si me quieres suicidar, con ese, ¿qué? no te, no te, tenés más, más posibilidad de suicidarte en los, no, hay más posibilidad de que mueras en los rollers, que con eso, sí, olidad, olidad, ese aeropuerto, avión sanitario ¿cabe una granja acá? se comieron a los chanchos un avión ahí avión sanitario a ver un sanitario mirá una grúa ah una grúa ah ya, oh el avión ese está bueno para grabar mirá amor, laburantes como yo castillo ese ¿qué hay en ese castillo amor? ¿hay algo? helado tenemos helado tenemos bochoclo mirá la fila que hay para hacer de todo ¿estás filmando hoy? si amor mirá 250 si mirá la fila que te que haces nosotros debíamos hacer fila y acá estamos complicados ferreo intenso ferreo intenso ah este es el ferrocarril que te lleva mirá el trencito ese que va a uno por hora ese es el trencito que no te podés lo tomás acá esta es la ciudad ¿cómo se llama esto la ciudad amor? la república de los niños no, el coso este ¿tiene un nombre este paseo? no, Melisa te lleva Melisa te lleva bueno acá Melisa tours encorralo unas llaves acá no conviene estar las lices ¿eh? acá no conviene estar las lices bueno si se le pierde la vete yo me la muerda está espilotada de agenda acá hay mostaza hay mostaza mostaza morris 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 acá no conozco ¿por qué son morris? y ahí está ¿qué hay? ¿qué hay? ¿qué hay? ¿qué hay? ¿qué hay? ¿qué hay? ¿qué son de hoy? ¿de hoy? ¿de hoy? ¿sí? sí, sí se me va el solgar a la verga bueno acá es imposible caminar a la puerta miren acá miren lo que hace esta gente entonces qué La banda de gente para todo. 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 No sabemos andar en rollers. Había mucha gente para andar en bici. Ahora hace frio para que andemos. Ahora no hay gente pero hace frio. La viejita se subió la bici y le agarró frio. Así que nada, nos vamos a casa haciendo un baño de limpieza facial. Hoy noche de chicas. Ahí mientras esperamos la pisita. ¿Tenemos pochoquitos? Sí, quedan. Así que nada. Lo peor de todo es que no sabemos dónde está el auto. Está como a 5 cuadras pero no sabemos dónde. Todo de maravilla por acá. Sin contar que esperamos 45 minutos para entrar en el baño. Para que tengan idea, más o menos 1.600 pesos una pizza. Una pizza de musalera. Pero eso no es lo malo. Lo malo es la fila de mujeres. 45 minutos para entrar al baño de mostaza. Fuimos afuera a buscar baño. Hicimos 6 cuadras para un YPF. Baño cerrado. Fuimos a otro baño de ahí. No nos dejaban pasar porque dijeron que la estaban limpiando. Mentira. Después salió un chabón del baño. No hay baños. No hay baños. Y los baños químicos. Y los baños químicos. A mi novia le dijeron que se cagaron en las paredes. Es un desastre acá. 45 minutos. Medio hora caminando para buscar el baño. ¿Cómo hace una persona a cagar una pared? No sé. Reis. Es tipo bomba. Sí. Medio hora fuimos y vinimos para buscar baño afuera. Porque acá era un mundo de gente. Y después nos resignamos y tuvimos que esperar 45 minutos acá para entrar al baño. De mujeres no, porque el de hombres siempre vacío. El de los siempre siempre vacío. Pero los sortidos no nos dejaban pasar. Ah, va. Ahí. Así que nada. No, tengo un fiasco. Bueno, ahora... El regreso. Y a ver si encontramos el auto, ¿no? ¿Por qué tan contenta? Hoy hamburguesitas y vamos a hacer Noche de Chicas. Versión Noche de Chicas con tu novio. Así que... Y ahora estamos yendo a buscar helado. Api api ahí. Mirá se ve, a ver. Ahí. 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 Y se van caminando, dejaron el auto ahí. Ahí está. Ahí se... Ah. Ahora sí. Agordiar. Y esa... Nuevamente cara de felicidad porque es... Ahora sí. Agordiar. Ya ve, la vi lavar. Síiii. Ay, Dios. Después hay que salir a correr 20 kilómetros, ¿no? Estamos carísimos. Estamos carísimos. No hay... Calorías, ¿ah? Te amo. Te amo, mi amor. Vamos por Avellaneda ahí. Avellaneda. Ahí está Pertutti. Pertutti. ¿Qué tapó el chabón poniéndole dos cucuruchos? El chabón nos puso dos cucuruchos. Se la jugó. Pero... ¿Y tú te quedó otra vez? Le pedí un cucurucho y el tipo se lo olvidó. Se lo olvidó. Tendremos el día. Después de un día extenuante. Con pepsi. La vi lavar. Unos... Nuggets. Y Piave. Que tan guardado. Ahora vamos a abrir todo. A comer, ¿por qué? Una lija. Una lija, un sueño. ¡Sueño! Mal. Sí, vale. Nuggets. Barbacoa. Esta salsita de mayonesa y alioli, creo. La hamburguesita que ahora la van a ver. Allá va la hamburguesita. Vamos a hacer degustación en vivo. Vamos, eh. Una delicia. Son muy buenos. El pollo se deshace solo en la boca. La barocuas, barocuas. No tiene un sabor interesante. A ver. Vamos a ver la mayonesa. No, qué suerte que los elegí. Vamos, muy buenos. Por Dios. Muy buenos, eh. Muy buenos, eh. Muy buenos, eh. Muy buenos, eh. El pollo a crispy de abierto. Ah. Ah, me da la hamburguesa. Bueno, ahora vamos a hacer. Estamos por guardas papas. Ahí ya está grabando también ahí. Pará. Hay problemas. Hay problemas. Hay problemas técnicos. Momento... No estoy grabando. Ahora sí. Momento de probar las papas de la birra. Vamos a ver qué ojo. A ver, vamos a cacharlo. No, bueno. Sí, que sea un hallazgo. No, no. No. Esto. La papa la verdad. Son papas. Fría. 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 Es gomosa. No sé. Ahora sí. El momento de probar las papas de la guerra Es mal, le echaría sal, para que sea una idea de tipo... Insípida Insípida Por sus pecados... Como lo principal, amor, ¿habriste hamburguesa? Ah, ¿querés que abra mi dibujo? Sí, amor, ¿cómo vas a comer papas sin hamburguesa? ¿Estamos viendo la momia? La de Tom Cruise, la de actualizar Lo bueno que lo envuelvo con este papel es que se mantiene en calor ¡Ah, Buenos Aires, Miami, la guerra! ¡Opa, bebé! La teoría, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mirás a probo! ¡Mirás a proboleta! ¡Uh, a ver el pan! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, mirá lo que es esto! Está jugosa Esto es proboleta, ¿no? Proboleta, sí, tiene... Y tiene oña un crispy Creo que lo hizo en crispy Oña crispy Sí, no, no No sabrá dónde estamos Está bueno Ah, sí, sí, te gusta hacer ya A ver Es dulce, así Bien, amigo Ah, pedíte algo Cuádruple cheddar Cuádruple burger Cuádruple bestia Tiene una salsa elemental, que se llama eso, creo Es un daño Ah, no, no es la salsa No sé qué será de Elemental ¿Será ese queso? Al parecer lo desean mucho Cheddar Ah, sí, cheddar y Elemental Claro Es un queso diferente ¿Qué será? ¿Muzarela eso? Parece muzarella Cheddar, muzarella, cheddar Creo, ¿no? Sí, bueno Ahora sí, ¿eh? Miren lo que es esto No se puede probar con... No voy a poder probar con una mano No voy a poder probar con una mano Tengo miedo, tengo por mi vida Se va a caer el cielo con el que viene, pero bueno Todavía estoy vivo Una bomba Podés hacer una bomba ¿Y esa cómo va? A ver Yo estoy en el fucking cielo No, es muy grande Es muy grande Es muy grande Una bestia de la hamburguesa, sí es una bestia de él Muy buena hamburguesa De las mejores, de las que probé Yo probé muchos hamburgueses Así que ahora sí Me despido Porque... Ya fue mi largo vlog Voy a comer esto tranquilo Así que nada Eh... Si les gustó Denle like Suscríbanse Comenten Bla 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 Suscríbanse Suscríbanse Puto... Ay... No se quiera Jajaja 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 Jajaja